Porque soy hombre sin vicio, yo pertenezco a los indios del general Aparicio. No quiso que a su país, los doctores y malandras, encaramados arriba, a los de abajo robaran. Entre ávidos y logreros, su lema fue por la patria, y cuando encilló caballo y llamó a la paisanada, no fue por antanería de poncho blanco en vanguardia. Vio morir a sus hermanos, supo lo que le esperaba, con la claridad serena de sus ojos y su barba. ¿Fue como Florencio dijo, al retratarlo en sus cartas, mucho coraje y astucia, habilidad y su eficacia? ¿O fue el sentido común, el pisar la tierra ancha queriéndolas sin dobleces, visto por Javier de Diana? Entre ávidos y logreros, su lema fue por la patria, como siempre hay desertores, vos dijiste, es la cáscara que se va, el ser no queda, e hiciste punta en la marcha. Más desde la tricolor, me iba buscando una bala, y te encontró en Mazoyer, agonizó la patria. Más desde la tricolor, me iba buscando una bala, y te encontró en Mazoyer. Más desde la tricolor, me iba buscando una bala, y te encontró en Mazoyer. Más desde la tricolor, me iba buscando una bala, y te encontró en Mazoyer.